Saludos a todos, que es la que hay. Muchachos, hoy les traigo un video que los va a hacer mejores tiradores inmediatamente. Y esto es mayormente en PlayStation 4, pero dos de las tres cosas que vamos a hablar también aplican a PlayStation 5, o sea, la próxima generación. Así que esto es un video que va a ser compatible para todas las generaciones, así que no se lo pueden perder, ¿ok? Vamos a hablar de una insignia específica que te va a ayudar aunque seas el peor tirador del mundo. Vamos a hablar de un detalle que mucha gente no está aprovechando en PlayStation 4 que te va a ayudar a mejorar tu tiro inmediatamente. Y finalmente, algo que puedes hacer físicamente con sus consolas que los hará mejores tiradores. Saquen los cables, muchachos. Saquen los cables. Antes de empezar, si es tu primera vez aquí y te quieres mantener informado sobre todo lo nuevo de NBA 2K21, trucos, consejos y gameplay, suscríbete al canal y suena la campana para que no te pierdas nada. Ahora sí, muchachos, vamos al tema. Todos queremos ser mejores tiradores. Todos empezamos como un mal tirador, luego somos un tirador decente, luego bueno y algunas personas muy pocas se convierten en bestias como tiradores. Yo no me considero el mejor tirador del mundo, pero tiro bastante bien. Y estos tres cambios que puedes hacer ahora mismo te van a ayudar a ser mejor tirador independientemente. Aún si eres nivel bestia como tirador, si no estás aplicando una de estas tres cosas, estás perdiendo la oportunidad de ser un poquito mejor todavía. Y si eres malo, vas a ver una diferencia grande, ¿ok? Así que esto es bien importante. Lo primero que vamos a ver, la insignia tiro flexible. En la guía de insignias que subí hace unas semanas atrás para PlayStation 4, bueno, van como dos meses. Entonces, hablamos de esta insignia, pero muy brevemente dijimos que a diferencia de 2K20 era muy recomendable. Pues les voy a explicar por qué. Esa insignia le puede subir hasta un 10% de probabilidad, o sea, 10% a tu tiro. Inmediatamente. Eso es más que comprar boost. El boost te da 5%. Esta insignia es gratis, muchachos. No tienes que gastar UVC para eso. Así que, si no quieres gastar en boost, ponte la insignia de tiro flexible mínimo en oro. Pero si te la puedes poner en Holofame, te va a dar hasta 10%. En oro te da, creo que es hasta 7% si la sueltas un poco temprano o tarde. No estoy seguro. Les voy a poner en pantalla la tabla de NBA 2K Lab, que ellos fueron los que hicieron las pruebas extensivas para poder sacar estos porcientos, ¿ok? Siempre los menciono. Esto no es un anuncio pagado ni nada. Simplemente es una herramienta que ayuda mucho a la comunidad. Y me gusta compartir esa información con ustedes, ¿ok? Así que, si no estás usando esta insignia, te estás cortando hasta un 10% de probabilidad de que metas esos tiros. Porque no somos perfectos, no somos computadoras, no siempre vamos a soltar el tiro en el momento perfecto. Así que ponerte esta insignia te va a perdonar, ¿verdad? Te va a dar esa flexibilidad. Vamos a suponer que la ventana verde es aproximadamente 50 milisegundos. Vamos a decir que esa es la ventana verde de tu tiro. Y la ventana verde, para los que no saben, es ese espacio de tiempo en el cual tienes que soltar el tiro luego de hundir el botón de tiro, obviamente el cuadrado, o X si estás en Xbox. Y ese es el espacio de tiempo que tienes para soltar el tiro y que te salga perfecto. Pues básicamente, tiro flexible lo que hace es que aún si tú la sueltas un poquito antes de ese tiempo o un poquito después de ese tiempo, te aumente la probabilidad de que la metas. Claro está, si la sueltas en el medio, te va a salir verde o muy alto probable que lo metas. Pero si no, vas a fallar. Esta insignia te ayuda a que no falles en esas situaciones. Y es un cambio que puedes hacer inmediatamente y ver la diferencia, ¿ok? Como les dije, mínimo oro. Si puedes Holofame, mejor todavía. El próximo cambio que debes considerar hacer es que si estás creando un tiro y debes estar creando un tiro nadie debe estar utilizando tiros directos de la tienda a menos que estés ya súper acostumbrado a ese tiempo y esa animación yo te recomiendo que crees un tiro. Y lo que te voy a recomendar, que te va a ayudar inmediatamente, y esto está aprobado por 2KLAP, lo mencioné en el pasado pero quiero reforzar la idea, muchachos, porque todos quieren la velocidad al máximo. Y en current gen, sea PS4 o Xbox One, de velocidad 75% a 100%, la diferencia es bien pequeña en lo que es la animación, en lo que es el tiempo de soltar el tiro, más sin embargo, puede afectar tu ventana verde hasta un 25%, muchachos. Y esto está aprobado por NBA 2KLAP. Es mejor reducir la velocidad a 75%, o sea, si la llenas completa la barra cuando estás creando el tiro, le das 1 hacia atrás. Si vienes de NBA 2K20, la referencia sería lanzamiento rápido en oro, cuando teníamos que utilizar insignias para velocidad de tiro. Pero eso no aplica a 2K21. Así que, esa es la velocidad que les recomiendo para la mayoría de los tiros. Ok, a menos que tengas un tiro extremadamente lento, y en ese caso deberías considerar cambiar tu tiro. Pero, por ejemplo, los tiros metas en PS4, que son 98 y weight, son súper rápidos. Bajarlo de 100% a 75% no va a hacer mucha diferencia. Pero sí va a hacer diferencia en el porciento de probabilidad de que metas ese tiro, muchachos. Así que, más rápido no es mejor. Ok, más rápido no es mejor. A diferencia de Next Gen, en PS5 y Xbox Series X, el nuevo juego en la ciudad, el tiro es súper lento, la defensa te llega fácilmente. Así que, es mejor tener el tiro al máximo, ya que sí va a ser la diferencia de esos 2 o 3 milisegundos. Porque el sistema de punteo, si ustedes creen que está malo en PS4, en PS5 es ridículo. En PS5 es ridículo. Puedes tener un jugador a 5 pies de ti, con las manos en las rodillas, y tú tiras y te sale 10%. Como demonios, eso es un 10%. No sé, no voy a entrar en un rant de eso. Quizás en el futuro haga un video hablando del tema y tal vez comparando el sistema de punteo defensivo PS4 y PS5, ¿verdad? Para ver lo que es el Contest System, ¿verdad? Si lo tienes en inglés. Pero nada, eso es un tema para otro día, ¿ok? Así que, ya saben, muchachos. Tiro flexible es la insignia. La velocidad, bájala a 75%. Ya ahí, inmediatamente, está subiendo tu tiro fácil, fácil. De 15 a 20% con esos 2 cambios. Ahora vamos a hablar de un detallito que puedes hacer en tu consola, que te puede hacer un tirador más consistente, ¿ok? Yo he notado la diferencia. Hay gente que me dicen que estoy loco. Tal vez tú piensas que yo estoy loco por lo que voy a decir. Pero yo juego mucho, tal vez demasiado en BI 2K por los pasados años. Y créeme que siento la diferencia, ¿ok? Y es lo siguiente. Conecta todo por cable. Así de sencillo. Tu mando, lo agarras. Obviamente tengo el de PlayStation 5 en mano. Pero el de PlayStation 4, el que sea. Conectale el cablecito. Y luego conectas a tu consola, ¿ok? Eso es una. Número 2, el internet. Si te es posible conectar un cable de Ethernet desde tu consola hasta el router de tu casa, va a hacer mejor conexión al servidor. Así que va a ser mejor, digamos, menos input delay al momento de tirar, muchachos. Y créanme que hace la diferencia. Te va a hacer un tirador más consistente. Tal vez no hace la diferencia tan grande de que tú puedas decir, wow, noto la diferencia inmediatamente, pero a la larga vas a sentir la diferencia en tu consistencia. Y esa ha sido mi experiencia y la de muchos otros, aunque vuelvo y repito a gente que me dicen que estoy loco. Pero piensen, estos controles conectan a las consolas a través de redes, ¿verdad? Por ejemplo, Bluetooth. El Bluetooth tiene delay, ¿verdad? Especialmente los Bluetooth de antes, el 2.0, etc. El 3.0 es mucho más rápido, pero aún así tiene un delay desde el momento que tú hundes en el control y llegas a señal al PlayStation. Y del PlayStation luego pasa al router de tu casa inalámbricamente. Y del router de tu casa es que comienza una conexión vía cable al servidor de envío 2K. Que no son muy buenos que digamos. Así que cada milisegundo de ayuda te puede dar un buen beneficio, ¿ok? Así que saquen los cables, muchachos. Saquen los cables. Conecta tu control directo a la consola. Te vas a economizar tiempo de tener que estar cargando el control. Nunca lo vas a tener que cargar. No te vas a quedar sin carga a mitad de tiempo. Si tu cable es muy corto, simplemente compra uno más largo. Problema resuelto. Vienen de 6 pies, vienen de 10 pies, de 20 pies, de lo que lo necesites. Ahora, ya el internet, pues depende de dónde esté el router de tu casa. Pero tal vez considera mover el router o mover el área donde tú juegas. No sé si te es posible, ¿verdad? Eso ya es algo que tienen que ingeniársela ustedes. Pero nada, muchachos. Déjenme saber cómo les va, por favor. Me encantaría que apliquen algunos de estos consejos. Y regresen a este video y dejen en los comentarios que si les ha ayudado. Si han sentido diferencias. Si están más consistentes. Porque al final del día estos videos son para ayudarlos, ¿verdad? Yo les cuento mis experiencias y las de otras personas que comparten sus buenas experiencias o malas experiencias conmigo. Yo simplemente soy la, somos la plataforma, somos la voz que vamos a compartir esta información. Nada más que eso. Somos una comunidad para ayudarnos unos a los otros. Así que nada, muchachos. Espero esos comentarios. Dejen un like en este video ya que eso va a ayudar muchísimo a que este video se ha expuesto a más personas que a lo mejor están buscando este tipo de ayuda. Así que les voy a pedir de favor. Ayúdeme a llegar por lo menos a mil likes en este video. Se lo agradeceré muchísimo. Y si fue tu primera vez aquí y conseguiste algún tipo de valor en este video, humildemente te pido que te suscribas. Denle like al video, compartan el video, nunca saben a quién podrán informar. Hasta el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!